Esto ya puede darnos claridad a todos, porque muchos hemos por años hablado de Aguas, la guerra híbrida, Aguas, la intentona del golpe blando, Aguas, la guerra sucia. ¿Ya podemos hablar abiertamente de que hay una guerra sucia, no solamente a nivel nacional, sino internacional, contra Andrés Manuel López Obrador? Definitivamente, Vicente. Definitivamente, hace tres años, cuando estaba iniciando el sexenio del presidente, viajé a Madrid a una reunión con un gremio empresarial, el COE, que es como el equivalente al Consejo Coordinador Empresarial, y había una desinformación tremenda. Era un grupo muy robusto de más de 30 empresarios españoles que traían una desinformación tremenda. Pensaban que el presidente estaba o iba a expropiar, que el presidente estaba golpeando las inversiones, que iba a hacer muchas medidas draconianas, y obviamente todas eran mentiras. El presidente ha dicho, cuando venga una empresa que tenga dimensión social, que realmente quiera ser competitivo con base en procesos eficientes, con base en invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, bienvenida, y lo ha dicho repetidas veces el presidente. Pero si una empresa quiere hacer negocios con base en salarios míseros, que no le dan a una persona para vivir dignamente él y su familia, si quiere ser competitiva con favores de gobierno, pues eso no se vale, y eso es lo que el presidente está tratando de erradicar, y lo está logrando. Pero como te dije, estaba tan arraigada la corrupción, estaba tan arraigado un sistema tan terrible, que obviamente pues toma tiempo, toma tiempo, se está midiendo el avance, y con base en esta medición se van a hacer los ajustes para mejorar y para poder arraigar y poder consolidar este proyecto de la cuarta transformación. Pero sí es totalmente vil y perverso lo que está haciendo la oposición y la crítica por la manera en que se redactó este comunicado de la presidencia, cuando realmente es un comunicado contundente, digno, y que le llega a los casi 130 millones de mexicanos que somos actualmente. Ya pronto llegaremos a 130 millones. Y es un comunicado muy claro, muy digno, y que no reviste las formas tradicionales de la diplomacia, de los documentos, que yo no le veo algún problema de que se pueda poner en palabras que todo el pueblo mexicano entienda.